Nos vamos a Buenos Aires, ciudad de mis amores, Santiago Bocoray, no se espera. Adelante. Muchas gracias por recibirme en Agenda Abierta. Bueno, con 38 votos afirmativos y 27 negativos, quedó aprobado el proyecto que modifica la ley del impuesto a las ganancias que crea un tributo sobre los ingresos más altos que comprenderá a quienes cobren haberes superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales. De este modo, alrededor de 900.000 trabajadoras y trabajadores ya no son alcanzados por el mismo y el impacto positivo de ello lo van a empezar a percibir en el bolsillo del mes de octubre. El impulsor de esta medida, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, es decir, Unión por la Patria, Sergio Massa, ha celebrado por la noche, a través de un tuit, la aprobación y aseguró que su presidencia estará marcada por la recuperación del salario y del ingreso. Eso es por ello que la Confederación General del Trabajo ha convocado a una movilización de celebración para esta jornada por la ratificación de que el salario no es ganancia. Anoche en el recinto estuvieron presentes los principales dirigentes de esta CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano, por ejemplo, quienes destacaron que el de hoy será un gran acto de festejo para despedir la vigencia de un injusto tributo que durante muchos años diezmó los ingresos. En el mismo sentido, se ha expresado desde el movimiento Evita, que dieron a conocer a través de un comunicado, que se plegarán a esta movilización CGTista en apoyo a todas las iniciativas que tomó el Poder Ejecutivo en este último tiempo, y particularmente la devolución del impuesto del valor agregado en los productos de la canasta básica, el monotributo productivo y esta baja del impuesto a las ganancias. Cerramos la semana entonces luego de una fuerte actividad legislativa y de una medida que beneficia a gran parte de los trabajadores. Los saludos desde Buenos Aires, ustedes. Gracias.